¡Qué sentimiento! Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma En tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena cantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como un arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Para la única personita que derrite mi corazón Germán Moreno Guerrero El Alfonso López Primo del alma Flordaní que eres mi ángel guardián Y al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufría Ahora siento que te quiero más Cambió mi suerte Todo el tiempo Todo el tiempo será especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me diste El afecto que deseaba mi alma A tu lado A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste El pasado que me lastimaba Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena cantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Vida es mi vida, tu alma es mi alma